Chante, let's go Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo nos conduce Reggaeton viejo te puse por favor no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude descifrar con la mirada Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer ¿Por qué te quedes y no te vayas? Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala Déjalo buena y ponte mal a volar Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo de los tiempos de pa' el mundo Que te guayé de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby, tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayé de nuevo Y yo que tanto te deseo Y yo que tanto te deseo Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Y el dembow a ti te pone mala Ay, tú querías perreo, yo sabía Ya te puse el dembow pa' que hagamos sucería, mame Y el dembow a ti te vayas Y el dembow a ti te va a romper Como wey jugando con el Miami El dembow a ti te va a romper Y se puse el champán y la espuma La vista que tenemos es hacia el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Pa' que te quede si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quede si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala ¿Quién contra mí? Parte 2 Yandel Dímelo, parcero Mamá, mamá, Moustie La familia Katie Ella es todo en suena pa' mi Por favor, no te vayas Irónica Irónica Hoy es la noche que había esperado Y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaetón viejo Te puse, por favor, no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude decirte con la mirada Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer Pa' que te quede si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quede si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow A ti te pone mala Déjalo buena y ponte malébola Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaetón viejo De los tiempos de pa' el mundo Dale, ponte de espalda Súbete la falda Te coro la tango Y hasta que el sol salga te doy Lo que tenemos pendiente No puede pasar de hoy El Yakuza está ready La campaña y la espuma La vista que tenemos es el mar y la luna Vamos a disfrutar lo más que la vida es una Hoy te haré esto Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y yo me atrevo Pa' qué te quedes si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que me bailes y te pongas bien mala Baby, ponte mala Pa' qué te quedes si no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mala Ay, tú querías perreo Yo sabía Ya te puse el dembow Pa' que hagamos suchería, mami Y tú te lo cerras, dame Que te voy a romper Como wey jugando con el Miami Y ponte me así Escuchando al unicum Pa' lo equipo de Benjamin Ay, porque ese piquete tuyo Tiene mucho que ir Ponte mi de espalda Pa' subirte más la mini Baby, tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego El jacuzzi está ready La champaña y la espuma La vista que tenemos es hacia el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la vida es una Hoy te haré esto Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby, ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaetón en el cuarto Pa' que bebe Pa' que me baile y te vayas Risen in the city My own nice Houston heart Rachel Que ya lo veo en tu cara El dembow A ti te pone mala ¿Quién contra mí? Parte 2 Yandel Dímelo, pareciero Yeah Mamamamosti La familia Katie Ella es todo sueña pa' mí Por favor, no te vayas Monitons Saborito Irónica La familia La familia La familia Such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me one of you closest so Baby come over I think we should give this love a try Only your mind Only your mind No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hoy es la noche que había esperado y por fin se nos dio Apaguemos las luces que el deseo nos conduce a reggaeton viejo Te puse por favor no digas nada Y quítate la ropa lento Yo te pude decir con la mirada Disfrutemos el procedimiento que tengo que hacer Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me baile y te ponga bien mala Baby ponte mala Pa' que te quedes y no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara El dembow a ti te pone mala Déjalo buena y ponte malébola Entre las sábanas blancas te haré volar Te daré mil emociones por segundo Te puse reggaeton viejo de los tiempos de todo mundo Dale ponte de espalda Súbete la falda Te coro la tanga Y hasta que el sol salga te doy Lo que tenemos pendiente no puede pasar de hoy Ya El yakuza está ready La campaña y la espuma La vista que tenemos es el mar y la luna Vamos a disfrutarlo más que la bella segunda Hoy te haré esto Baby tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y siempre caigo en tu juego Baby tú vas a ver, tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo Y yo me atrevo Pa' qué te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Pa' que me bailes si te pongas bien mala Baby ponte mala Pa' qué te quedes si no te vayas Te puse reggaeton en el cuarto Es que ya lo veo en tu cara Que el dembow a ti te pone mala Ay, tú querías perreo, yo sabía Ya te puse el dembow Pa' que hagamos sucería, mami Y tú te lo cerraba a mí Te te voy a romper como wey Jugando con el Miami Y ponte me hace Escuchando al unicum Pa' lo que fue Benjamin Ay, porque ese piquete tuyo Tiene mucho querer Cónteme de espalda Pa' subirte más la mini Baby tú vas a ver Tú vas a ver Vas a pedirme que te guayes de nuevo Y yo que tanto te deseo